Compañera y amiga Alba. La joven de 14 años, según los Mossos de Escuadra, murió anoche de varias puñaladas que le asestó su novio de 18 y de origen dominicano. Agresivo, violento, que parece que no, se metía con los demás, abusó, porque era abusó. La niña estuviera sola y subió arriba. Se ve que discutió con ella, porque por lo que me han dicho, ella quería dejar la relación. Según la alcaldesa de Cárrega, en Lleida, en el lugar de los hechos, ambos estaban solos cuando Alba murió. No se lo cree, mi hija no se lo creía. Dice, mamá, este chico es que era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Fue el propio detenido el que se entregó a los Mossos de Escuadra. El ayuntamiento de Cárrega y la Generalitat han condenado el asesinato y han decretado dos días de luto oficial.